Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez Tus labios acaricié Cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Ay amor no olvido Ay amor son tíos Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez Tus labios acaricié Cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Ay amor prohibido Ay amor son tíos Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Ay amor prohibido Ay amor prohibido Ay amor son tíos Ay amor son tíos No puedo vivir sin 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 tíos Gracias.